Me encontré con la negra flor que creció tan hermosa de su tallo enfermizo Donde vas negra, rosa, me regalas tu amor Que tu culpa fuera solo por mi culpa, que mi culpa fuera solo por amor Que los besos flores negras de la ramplazón, o de un rincón O de un rincón Flores negras de la ramplazón, o de un rincón Como besos son de son son O de un rincón Dime dónde vas, dime dónde vas Al caer el sol por la puerta de atrás No hay nada que hacer y ya pasó el calor Al final de la rambla me encontré Con la negra flor Al final de la rambla me encontré Con la negra flor O de un rincón Flores negras de la ramplazón, o de un rincón Como besos son, besos son O de un rincón Flores negras de la ramplazón, o de un rincón Flores negras de la rambla, o de un rincón Flores negras de la rambla, o de un rincón Y esa que ves bailando, ahora quieres ser una señora Con un piso puesto, con un chalet Con piscina privada, y un salón de té Un salón de té Un salón de té Con esa mala leche, un salón de té No, 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 no Lo que viste esta noche, o mejor por la mañana Y a ver qué pasa pa' fumar la marihuana Que te voy a dar un golpe que lo vas a romper Que si tú lo rompes algo, no sabes qué hacer, no, no No sabes qué hacer Al final de la rambla me encontré con la negra flor